6, 5, 4, 3, 2, 1, comienza Voy a intentar no comentar, pero si está épico, a lo mejor grite como niña Sebastián, un saludo ¿Algo está pasando? No, ¿verdad? Nada por ahora Esperemos, esperemos, ya viene, ya viene Ojo, ojo, se está levantando Ojo, que viene, ojo, que viene, Spartans Ojo, que viene Ahí viene, Spartans, Galactus Tú y yo, uno contra uno, ¿qué dices? Te reto, crack Ojo, está gigantesco esta cosa Ya viene, ya viene, Spartans Está enorme Oh, qué bonito Sí, bueno, ¿y ahora? Oh, qué va a hacer Creo que este es el fin de Spartans Fue un gusto haber jugado con ustedes Cuidado Cuidado de qué Oh, tengo hambre Hasta aquí llegamos, Spartans Acabaremos como a cocarachas aplastadas Seguramente Ojo, cuidado Ojo Cuidado Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos golpeó Eh ¿Y ahora? Iron Man Oh, lo sabía, lo sabía Tenemos que pedir que Galactus devore el punto cero ¿Tienes tiempo, no? Ojo Largo, largo, largo El punto cero No puedo hacer nada, Spartans Oh, qué bonito ¿Ese es el punto cero? No puedo avanzar ni nada, Spartans Nomás puedo voltear a ver Según cálculos Si Galactus sigue absorbiendo El punto cero A ese ritmo La realidad colapsará por completo En No importa, ya sabes que la cosa Es que tenemos que movernos Puedes conducir un autobús de combate, ¿verdad? Un autobús de combate Listo Oh, estamos en ese... En ese universo que ya habíamos visto antes Me tomé la libertad de modificar un poco tu realidad No es para tanto Ya me darás las gracias Jaqué tu bucle temporal Y cloné miles de millones de autobuses de combate Para convertirlos en... Bombas muy poderosas Tenemos que conseguir que Galactus Se coma todos los autobuses posibles Antes de que termine con el punto cero Si todo sale bien Se abrirá un portal Que lo enviará de vuelta Al lugar de donde vino Vaya, mira Drones de ataque Qué tierno, ¿sabes? Estaba deseando tener una excusa Para probar los cañones láser Del autobús de combate Pruébalo Ok Uy, casi lo olvido Los láseres no le harán daño al gran dolor Pero debería acabar con los drones En un santiamén Vale Vamos a acabar con los drones Tienes talento innato Senten el objetivo y no explotes ¿Qué tal se controla? La verdad es que no tuve tiempo de probarlo Así que puede ser un poco Como un autobús Algo así Creo que este es el primer evento Donde nos permiten Pelear, ¿no? O O como participar en él Creo Tenemos que alejarlo ahora del punto cero ¡Oh, Rayos! ¡Oh, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenas noticias! ¡Arregle la radio! Esto aquí me recuerda Esto aquí me recuerda Me recuerda a Halo 4 Me recuerda a Star Wars Aquí me recuerda A muchas cosas El autobús está conduciendo solo Yo solo estoy disparando Creo que sí Creo que sí Ah, no, también Puedo Bajar o subir el autobús No sé si tenga vida No sé si tenga vida Disfruta Es todo tuyo Parece que mordió al anzuelo Vamos a sacarte de ahí Volveremos a casa Si esto funciona Y si no funciona Bueno, al menos Nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso Lo hiciste bien Ok Todos a la boca De Galactus Esto no es posible Ya está Lo logramos Y ahora Es el tipo que vimos Cuando Cuando fue el otro evento No me acuerdo No me acuerdo Cual fue Y ahora Se quedó negro En la pantalla Y ahora Y ahora